Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero Por la primera ronda de la Copa de Brasil, el Crisiuma de Miguel Trauco Empato a cero en su visita al operario de la Serie C El lateral nacional estuvo en los bancos suplentes pero ingresó a los 90 minutos Por lo que poco pudo hacer en este encuentro, apenas se tocó la plota un par de veces Pero ingresó básicamente para hacer hora y tratar de resolver el partido contra este rival muy inferior Pero al final por más que dominaron este encuentro no pudieron hacerse con la victoria Ahora el equipo negro y amarillo deberá concentrarse en su partido el fin de semana Cuando reciban al Chapecoense el 2 de marzo por el torneo estadual de Santa Catarina Esperando que Miguel Trauco pueda tener más regularidad Ya que a día de hoy es el único lateral izquierdo neto en la selección peruana Ya que Marcos López está refundido en el banco suplente del Feyenoord Donde incluso se terminó lesionando Ricardo Lavos o hasta Nelson Cabanillas Por lo que habrá que prenderle velitas al genio para que tenga más minutos de juego Vamos al partido de los octavos de final de la Copa de Uruguay Donde el defensor Sporting de Alfonso Barco le ganó por la mínima diferencia en su cita al Plaza Colón El volante nacional fue titular por todo el partido cumpliendo una buena actuación Volviendo a la primera línea de volantes despejando el periodo de su área Interceptando balones cortando a los atacantes contrarios ganando en la mitad de duelos individuales Mientras que en ataque pudo rematar al arco rival en alguna pelota parada Es bueno que vuelva a tener minutos de juego luego del error cometido en Copa Libertadores Contra el Porto Cabello en Venezuela Esto pensando en la selección peruana futuro El partido lo andaron con el tanto de Fernando Elisari en el primer tiempo Ahora el equipo violeta deberá visitar al Racing de Montevideo el 2 de marzo Por la jornada 3 del torneo de apertura de la primera división de Uruguay Pasamos a la jornada 25 de la Superliga de Grecia Donde la de cada tenas de Alexander Callens le ganó como local por 4 a 2 al Paz Janin El defensa nacional no fue convocado para este encuentro por decisión técnica Porque no estaba suspendido por tarjetas ni se conoce de alguna lesión De todas maneras el partido era casi de mero trámite Ya que lo golearon con los tantos de Damián Simansky, Robert Ljubic y el doblete de Ezequiel Ponce Con este resultado el equipo capitalino sigue con puntero del campeonato con 58 unidades Y la próxima fecha deberá visitar al Aris de Salónica el 3 de marzo Donde esperemos que el peruano ni se resfríe porque es clave en la asada central de la selección peruana Además es uno de los fijos en la primera lista de convocados del técnico uruguayo Jorge Fosati De cara a los amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo contra Nicaragua y República Dominicana Pasamos a la jornada 8 del torneo clausura de la Liga MX Donde el minero Zacatecas Leiter Vázquez empató 1 en su cita a Lebriges de Oaxac El volante nacional estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó en todo el partido Esperando que mejore su actualidad porque venía teniendo minutos de juego incluso como titular Pero ante los malos resultados de su equipo el fue uno de los que tuvo que pagar los platos rotos Fala empieza a jugar porque era una de las promesas de nuestro fútbol peruano Siendo los mejores de la sub-23 que jugó en el preolímpico el mes pasado Encime todo yendo a este partido lo necesitaron ya que lo venían perdiendo con el tanto de José Franco Pero al final lo empataron con el gol de Juan Calero a los 94 minutos de juego Con este resultado el equipo Granate es octavo y en puestos de post-temporada con 8 unidades La próxima fecha deberán recibir al club atlético La Paz el 7 de marzo Y el futbolista que le está rompiendo en el actual torneo de apertura es el delantero uruguayo Martín Cauterucho El arete del Sporting Sal lleva 17 tantos 3 en Liga 1 y 4 en Copa Libertadores 2 Contra el always ready de Bolivia que lastimosamente los eliminó del torneo Sin embargo lo más llamativo es que esta friolera suma de goles los hizo en solo 7 partidos jugados Completando así un promedio de 2.4 goles por partido Esto ha llevado al equipo rimense a lo más alto del campeonato Y uno de los claros favoritos a ganar el título nacional a fin de año Aunque su racha goleadora no ha pasado desapercibida en toda la prensa internacional Ya que en la actualidad es el goleador mundial Suele pasando a cracks como Killian Mp o Erling Haaland El informe le trae de Perú El jugador con mejor ritmo goleador del mundo milita en el Perú Y se llama Martín Cauterucho 17 anotaciones marcadas en sus primeras 7 presentaciones El centro para Cauterucho ¡Gol! 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 Estadística de un gol cada media hora de juego Que lo eleva como el delantero más fructífero De toda la industria fútbol En la actualidad Rápido lo jugaron el centro que viaja Cauterucho ¡Gol! 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 Se habla mucho del recor de goles ¿Piensas por ahí esa ilusión? Esa ilusión siempre está Pero bueno, lo decía recién Mantengo los pies sobre la tierra Tengo que seguir trabajando 17 goles en 7 encuentros Estadística Que hoy lo vuelve tendencia en Argentina Pues recordemos que Carlos Té Lo dejaba fuera de Independiente A finales del 2023 Y después vamos a hablar otra vez del tema Cauterucho Que ayer, entre paréntesis, hizo 3 goles En la victoria de Fuerte en Cristal Que no le alcanzó Pero bueno, hay un tema legal que vamos a ampliar Bueno, muy largo ¿A quién hizo los 3 goles? A Always Ready, de Bolivia Copa Libertadores ¿Sí? Copa Libertadores No, no, no Yo digo porque la semana pasada Minimizó lo que estaba haciendo Cauterucho Y después vamos a hablar otra vez del tema Cauterucho Que ayer, entre paréntesis, hizo 3 goles En la victoria de Fuerte en Cristal Que no le alcanzó Pero bueno, hay un tema legal que vamos a ampliar Comando técnico del Rojo Criticado Pues el rey de copas Cares De gol en ofensiva Subestimar a un goleador Haga donde haga los goles Ahí está Es increíble Cauterucho 17 goles en 7 partidos Sí Claro Que pasó el tema de la enfermedad Un gol de Cauterucho ¿Quién es Cauter? Cauterucho Golazo de Cauterucho Golazo de Martín Golazo del 9 Golazo de goleador Cauterucho Martín Cauterucho Es un delantero de jerarquía comprobada Con 18 años de carrera Tiempo Donde ha defendido Sedas importante En México Anotó 24 goles Con la elástica de Cruz Azul Menas Servicio No hay fuera de lugar Cauter, Cauter Golazo Golazo Gol En el balompié argentino Destaca lo hecho en San Lorenzo Donde marcó 42 celebraciones Sigue melón Este melón para Cauterucho Gol 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 Con la seda de Algocibi registró 25 conquistas Producción que le valía Llega a Independiente de Avellaneda Con el rey de copas anotó en 12 ocasiones en el 2023 Sin embargo dejó el equipo al no encajar dentro del perfil de Carlos Tévez Así llegaba a Sporting Cristal Por Liga 1 lleva anotados 13 goles en 5 encuentros Data nunca antes vista e histórica para el fútbol peruano Racha que continuó en Copa Libertadores Pues ni los más de 4.000 metros de altura en el duelo de ida ante Always Red le impidieron anotar Estadística que alargó en el partido de vuelta tras marcar triplete en el triunfo de Sporting Cristal Frente del centro para Cauterucho Gol, 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 gol Gol Ese es Martín Cauterucho Atacante quien en sus inicios Era titular en las menores de Nacional de Uruguay Por encima de Luis Suárez Porque además el goleador histórico de las inferiores de Nacional son vos Claro Que no se vengan a hacer Bueno, también él tiene un caso particular que él no hizo todo el proceso de juveniles ¿Cómo se forjó la relación del usuario que casi eran como hermanos también? De inferiores Sí, porque jugábamos en inferiores juntos A sus 36 años de edad sostiene la mejor producción goleadora de su carrera Tras marcar 17 conquistas en 7 partidos Convirtiéndose así En el delantero más prolífico en la actualidad Y de todo el planeta Gol de Cauterucho ¿Quién es Cauterucho? ¡Cauterucho! Golazo de Cauterucho Golazo de Martín Como se ve, Cauterucho está en la ola de la cresta Siendo tendencia a nivel internacional Donde es llamativa la facilidad con la que nota en los arcos contrarios Es así Que el delantero Charrúa Ya viene siendo sondeado en otras ligas extranjeras Aunque por su edad de 36 años Lo hace un jugador que no irá a Europa Tampoco a ligas jóvenes como la Major League Soccer Pero donde sí podría tener una oportunidad Sería en la Liga MX Donde ya militó en Cruz Azul Entre el 2016 y el 2020 Incluso le habrá acelerado en algún club de media tabla para abajo Como el Vasco Adagama, el Bahía, el Curitiba o el Fortaleza Aunque donde más se le estaría siguiendo sería en la Argentina No le salió de Independiente de Villanera Y se le conoce al detalle Jugó en esa parte del mundo por más de una década Y nuevamente equipos de media tabla Podrán contar con él para darle los goles Que desesperadamente buscan para zafar de la zona del descenso Aunque otra liga que podría ofrecerle un mejor sueldo Que el que percibe en la Florida Y que suele contratar a veteranos de cierta jerarquía Es la Liga Pro de Ecuador Sin ir más lejos El Liga de Quito Fichó el año pasado A Paolo Guerrero Con 39 años Es así Que este equipo O incluso El Barcelona de Guayaquil Podrían hacer la fuerte inversión económica Para hacerse conocer Del nuevo Uruguay Porque queda claro Que en el Sporting Sal Va a ser muy complicado Retener a Caute Gol Si es que no le ofrecen Una buena oferta económica Y luego de no llegar A la fase de grupos De alguna copa internacional Este año Los millones de Comegol No llegarán al Rima Por esto se ve difícil Que puedan retener Al futbolista oriental Aunque hablando de billeteras gordas Como se lo dijimos en un video anterior El club Alianza Lima Le ofrece una oferta Por Cauterucho A fines del 2023 Y bien podría volver a la carga Por él A medio año Para tentar llevárselo a la victoria Aunque sentes Algún club del exterior Lo contacta Los íntimos Tienen poco por ofrecer Ante equipos de México Argentina Brasil O incluso Ecuador Sin embargo Martín Tiene un par de asuntos Que resolver Con su ex equipo El Independiente Avianera Ya que de ambas partes Se han demandado millonariamente Así explicó El asesor legal de Rojo Maximiliano Walker El estado procesal De este reclamo Que se formuló Por ante la Cámara De resolución de disputa De la FIFA Ya aceptó Digamos el reclamo Y le corrió un traslado Para que tanto El futbolista Como el club Efectúen su descargo En un plazo Que estaría venciendo En principio A mediados de marzo próximo Ahora La demanda es creo De 5 millones de dólares Por parte del club Exacto Que es el valor De la cláusula De la rescisión Nosotros estamos Siempre dispuestos A sentarnos En una mesa De negociación Y culminar Esta disputa De modo amistoso Nosotros lo considerábamos Como un miembro Nomás del plantel Y que Eventualmente Digamos Iba 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 a disputar Alguna serie de partidos En fin Yo estoy siempre dispuesto O sea Todas las partes interesadas Tanto del lado De futbolista Como del Sporting Vital Tienen Mi mail Y mi teléfono Con lo cual Digamos Yo estoy abierto Como He estado dispuesto A esta Contra la entrevista A mantener Las conversaciones Que sean necesarias A la cantidad Que sea necesaria A los fines Ponerle fin A esta disputa Y podamos Digamos Seguir nuestro camino En cada uno Por su lado Tras lo escuchado Se ve que el equipo Avellaneda No desea hacerle Muchos problemas A Martín Pero debe resolver Esa arruga De inmediato Veremos entonces Como acaba Esta min novela De nuestro rompie Y hablando De la selección Peruana Como se recuerda El equipo De todos Tendrá un nuevo ciclo Al mando Del técnico uruguayo Jorge Fosati Donde ya les hemos estado Avisando De los posibles Comuncaos Y todo apunta A que llamaría A los de la clásica Argo Digo Núcleo duro De la bicolor Como son Luisa Víncula Carlos Zambrano Pedro Galese André Carrillo Edinson Flores O Paolo Guerrero Sin embargo Aún queda en el aire El tema De los partidos amistosos De esta fecha FIFA de marzo Ya que se conocía Que jugarían Contra Nicaragua Y República Dominicana Sin embargo Aún deben confirmarse Las sedes los mismos Ya que si bien Se conocía que jugarían En Lima Aún deben oficializar Los estadios En esa línea Esta mañana de jueves La Federación Peruana de Fútbol Confirmó Donde se jugarían Ase lo indicó El periodo deportivo Ren Zulanto En Canalín Noticias sobre la selección Peruana Perú va a jugar Amistosos en marzo Y ya se han confirmado Los escenarios Primero el viernes 22 de marzo 8 y 30 de la noche Si algo tarde En el estadio De Matute En el estadio De Alejandro El estadio Alianza Lima La selección peruana Frente a Nicaragua Y luego Cuatro días después El martes 26 de marzo También 8 y media En el Monumental Del Universitario de Deportes Frente a República Dominicana Así que ahora sí Ya teníamos una información Pero ahora sí Confirmada por la propia Selección peruana Perfecto Continuamos con Justamente información Que tiene que ver Con la selección peruana Ya veíamos lo de Tapia Y ahora sí Selección peruana 100% Porque se dieron a conocer Los precios De las entradas Y ya salieron a la venta Además las entradas Para la Copa América La Copa América En la que Perú Va a jugar El 21 de junio Frente a Chile El 26 de junio El 25 de junio Frente a Canadá O Trinidad y Tobago Y el 29 de junio Frente a Argentina Hay precios Muy extensos O muy caros Va más o menos De los 68 dólares Lo normal Es gastar 90, 100 dólares En una tribuna lejana Y para estar cerca Cerca Te cuesta Sí Más de 1000 dólares 1700 por ejemplo Para ese Para ese Partido En específico Para Argentina Perú Argentina cuesta más Por ejemplo El Perú Argentina cuesta más Por ejemplo Que el Perú Chile La verdad Es los precios Que están apareciendo Ya en esta web Oficial de la Copa América La noticia Que la selección peruana De la Federación De Lozano Jugaran al Estadio Alejandro El Mes de Junio Y 100 Y 100 Irían a Steltas A que se les rebaje Esta sanción Lo cierto Es que los hinchas Íntimos No ven con buenos ojos En hacerles el favor Al ente Que los perjudicó Con este castigo La cosa Es que esto Ya está definido Y muy seguramente Volveremos a ver A la Blanquirroja Cuando en la victoria Luego de más de 9 años Cuando la ganamos A Guatemala En este recinto deportivo Y una De nuestras mejores figuras En el extranjero Es el volante nacional Piero Quispe El ex Universitario de Deportes Está teniendo Buenas actuaciones En el Pumelunam Y la Liga MX Donde es titulo indiscutible En el equipo Que dirige El técnico argentino Gustavo Lem El seleccionado nacional Está abriéndose paso En el competitivo Fútbol mexicano Donde poco a poco Se va ganando el cariño De la hinchada Universitaria Y las buenas críticas De la inquisiva Prensa Azteca En esa línea El jugador de 22 años Tuve una entrevista En el Uno Radio Y dejó Algunas importantes Declaraciones Si, si Desde ya voy acá Dos meses Y como te digo Me siento Mucho más fuerte Me siento Mejor preparado Como te digo Acá es otra cosa Haces preventivo Gimnasio Antes de entrenar Después de entrenar Como que es acá Es obligatorio Todos los días Ardo tango Y después de México ¿Qué quieres? ¿A qué liga? Yo Cualquier liga Que sea Pero de Europa Yo estoy apuntando A eso A irme a Europa Y Que México Sea un peldaño Más De mi carrera Estoy haciendo Las cosas bien Estoy trabajando Día a día Para poder forzarme Pero cualquiera Tienes una liga Ahí de preferencia Yo quisiera Ir a la de España No A la liga de España Por estilo Ah no Por estilo Como se ve Ligue XP Es emigrar Lo más pronto posible A Europa Donde el lugar A donde apunta Es a jugar en España Por sobre todas las demás ligas Y esto Podría concretarse Ya que su representante Tiene buenas relaciones Con el reconocido agente FIFA Morris Pagniello Que incluso Tiene un equipo En el ascenso español Recordemos que cuando ya Se había concretado El pase de Quispe Al Puma y Lunam Desde el país ibérico Salió en la flote Los clubes Que estaban siendo de cerca Al futbolista nacional Así indicó El periodo deportivo Alan Díez En RP Piero Quispe Es un jugador Que también recibió Ofertas de talleres De Huracán Y de Rayo Vallecano De España Y lo que me cuentan Es que El equipo de Zaragoza De España Se comunicó Sabiendo la noticia De Piero Quispe Que se iba A México La posibilidad De el salto O sea El seguimiento Lo van a empezar A seguir En Pumas La gente de Zaragoza Lo van a empezar A seguir en Pumas Y si ahí Puede dar el salto A Europa A mi me encantaría Que dé el salto A Europa Y no tengo nada En contra de la MLS Pero quisiera más Europa Que MLS Pero primero Que juegue en Pumas Con todo el escuchado Podemos decir Que si Piero Quispe Eleva su nivel En México Y con la ayuda De los agentes Internacionales Bien podrá saltar El charco Y acabar En el fútbol español Y si en el Real Zaragoza Está en la zona División Y el Rayo Vaticano Siempre pelea El descenso En España Llegar a una liga Top mundial Es un paso Muy importante En la carrera Profesional De cualquier futbolista Y más Si es peruano Veremos entonces Si el futuro Días de la selección Peruana Termina concretando Su sueño de niño No te olvides No te olvides que si quieres Estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau